La gala anual del coro departamental Voces de mi Ciudad, que este año tenía el nombre El Mundo en Canciones. Todos los años toma un nombre diferente, alusivo a lo que presentan y este año nos deslumbró con El Mundo en Canciones, porque además de tener la música, el sonido, la poesía, las voces, tuvo el colorido, las tradiciones, los trajes tradicionales, la presencia de las banderas de los países y una variedad enorme de canciones que luego aterrizaba en nuestro querido Uruguay. Entonces fue muy, muy emotiva, el público aceptó muy bien, más que aceptó, al público le encantó, porque la expresión en sus aplausos y en sus expresiones verbales fue muy clara de que el espectáculo estaba siendo eso mismo, un espectáculo gigantesco y sorprendente. Además tuvimos la, digo tuvimos porque me siento parte del equipo, en realidad de una manera u otra, tuvimos la participación de invitados especiales que fue el profesor Henry Rodríguez Iberusca Martín y Corena, con danzas en la parte media, entre la primera y segunda parte y además participación en danza en dos temas posteriores que interpretó el coro, el de Venezuela y la milonga sentimental rioplatense. Entonces fue todo un combo de poco tiempo horario, una hora quince minutos, pero realmente con muchísimas, muchísimas emociones.